Para agilizar el traslado de los usuarios de transporte público en los corredores, se implementarán los carriles invertidos en horas pico de la mañana y la tarde. Se contará con medidas de seguridad como pilones, tableros eléctricos y señalizaciones, así como la presencia de agentes de la Dirección del Tránsito de la Policía Nacional, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre y personal de control de vía de MiBus. Los buses iniciarán su recorrido por el carril invertido debidamente marcado y dividido por pilones, a una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora. Con esta medida estaremos mejorando la calidad de vida de nuestros usuarios por la disminución de los tiempos de viaje. Cada conductor de vehículo particular que circule por los corredores debe guardar las medidas de seguridad vial, dando prioridad a las unidades del Metrobús en donde viajan más de 75 personas. Estos carriles invertidos beneficiarán a más de 120.000 personas que viajarán seguros en el Metrobús, ahorrando hasta 45 minutos en sus tiempos de movilización. Metrobús, implementando mejoras para hacer tu viaje más seguro, rápido y cómodo.